bienvenidos a canal gente como andan hoy estamos ante el mapa ea para versión 1.43 así que bienvenidos a todos el mapa ea para los que no saben es un mapa completísimo pero completísimo de todo sudamérica y añadido el módulo de europa el mapa ea está nada más y nada menos que gratuito nada más tenés que descargar los archivos y tenés de todo argentina brasil chile paraguay tenés de todo obviamente que es tenés muchas cosas también tenés para autobuses o sea eso tenés que dejarlo aparte pero me refiero tenés para pasajeros puede transportar pasajeros y demás y está muy muy bueno en fin en la descripción le dejo el enlace para que puedan entrar a mi disco en el cual estaremos pasando los mods pasando cosas de esta cuestión del juego así que los invito a seguirme por allí sigue acá bajito lo tienen y también seguirme en twitch que estamos emitiendo todos los días al igual que acá todas las tardes sí así que bueno vamos a empezar despacito a doblar tenemos mil kilómetros porque estamos en buenos aires no veo el semáforo no veo semáforo ahí está estamos en buenos aires sigamos con destino a bahia blancas llevamos pasajeros que serían transporte sí uy adiós vaya así que nada muy interesante esto del mapa de brasil que está gratuito es en serio está gratuito y es muy muy loco esto del bus se descarga en una página se llama et2 ets 2 punto it en la descripción igualmente está dejando el enlace del disco en el cual ahí pueden entrar a la página y descargarlo totalmente gratuito sí así que bueno vamos a poner esto acá si se ve bien el tema de la velocidad tocamos f4 ajuste de confort el asiento lo bajamos un poquitito el grado de la cabeza lo ponemos así el tema de las luces ponemos esto ahí está solo luce de posición así podemos ver eso sí gente lo que sí vamos a ir a 90 que es lo que hay que la velocidad 95 y tal vamos a ir nosotros lo que sí hay que tener cuidado con los peajes que son un poco bugs sí los peajes son un poco ya me ha pasado de chocarme con un peaje pero bueno me encanta el sonido que hace esto eh fíjense la luz roja ahí ahí cuando hace los limpios para visas es muy guapo esto no? este camión se puede abrir hasta la puerta no tengo programado pero se puede abrir hasta la puerta que eso es una auténtica locura cuando tocas esto como se escucha? escuchen eh o no pero se escuchaba el coso cuando pisa la línea blanca de afuera de la banquira vamos a poner a sexta ahí está escucharon bueno despacito ostia hasta lo mejoraron esto me parece eh hay algunas zonas que mejoraron obviamente hay nuevas ciudades de brasil pero realmente el mapa es una auténtica locura falta más cosas de argentina pero no me quejo gente tenemos un mapa de sudamérica no hay que quejarse vamos a ver había un telepase ahí ah si había un telepase amigaso un segundito lamenta amigaso ustedes no vieron nada lo del video dejamos pasar este compi ustedes no vieron nada eh hola como le pegamos a todo el mundo eh ahí está 13 euros nos vamos a caer rápido de una está muy bueno el mapa voy a hacer una serie si gente voy a hacer una serie del mapa ya ya estuve haciendo del mapa ya estuve haciendo del mapa posmesania también posmesania ya gran utopía voy a hacer una serie después seguramente promods cuando salga de nuevo la temporada número 2 así que nada tengo muchas series pensadas si gente muchas series pensadas muchos juegos muchas series de brotrack así que nada van a ser interesantes si esto del mapa de EA lo voy a hacer seguramente para junio o agosto yo creo que agosto yo lo que si ahora mismo voy a estar grabando todos los videos si a partir de mañana mismo ya estaré grabando la los videos me encanta esto que mira ese tramo es corto yo vi un tramo que era de kilómetros y kilómetros eh posta que si así que nada eso gente tengo una serie pensada con mapa EA en ese perfil no voy a meter mods creo que por el momento no sé si voy a meter mods de autobús no lo sé tengo que pensarlo porque no sé si se me puede incompatibilizar y demás no sabría decirlo la verdad este perfil lo creé ahora mismo con la intención de hacer el perfil eh jugable este perfil lo jugamos en directo y de más eh 95 lo ponemos vamos a la derecha vamos a ir para diferentes lugares y hoy vamos a ir a Bahía Blanca después ya el próximo video va a ser la presentación oficial y vamos a empezar en Buenos Aires obviamente o por ahí empezamos en una provincia o en algo por el estilo ya veremos o en el sur de todo yo recuerdo cuando empecé en Chile no me gustó mucho porque era muy aburrido así que por ese motivo empezaría a otro lugar solo por la diversión a ver qué onda lo que estamos lo que está muy guapo es Bolivia con el tema de las montañas eso es una auténtica locura podemos empezar en en Formosa podemos empezar emisiones es que hay muchos lugares para empezar eh Salta el sur me gustó pero si empiezo del lado chileno no hay posibilidad de hacer nada si empezamos del lado argentino si no es por ser malo pero es así el mapa nos vamos a poner al 93 al 92 ahí está después de mucho tiempo hago un video con 2.0 bueno en realidad hay un par de videos ahora mismo que estoy sacando que es de de ¿cómo se llama gente? de la serie de la serie no del juego de Stumblewiz así que nada oh mira la linda linda laguna sé que no se tiene que conducir con el celular pero bueno gente no me funen no me no me intenten funar porque yo condujo con el celular pero despacito ve 92 bueno estamos todos derecho tenemos que todo recto por acá 120 se permite y eso es que es camión en camión imagínense en auto esto mira el tren ¿por qué para el lado izquierdo? para tomar bien la curva fíjense ahora la curva como la tomamos bien yendo por este lugar ¿eh? del otro otro lado también ha tomado bien pero le tengo miedo porque iba a ser el pingo viste iba a ser tranquilamente así la cruzada entonces esta forma es mucho mejor hola hola que pieza ahí vamos a la derecha gente me deja me deja pasar no 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 me deja pasar no me deja pasar no me da el ángulo el de atrás vieron el de atrás gente como se mandó como se mandó el de atrás yo justo me mando para este lado y el de atrás bueno de fe que bueno está esto mira cámara 4 de adentro cámara 5 afuera o sea de costadito del conductor 6 del piso 7 este la octava esta ¿por qué hice Uruguay-Chile? bueno porque estaba por hacer una ruta pero mejor no la hice porque iba a terminar mañana que iba a ser desde Uruguay de Montevideo hasta Arequipa me parece que era bueno hasta Chile en el día hasta Chile iba a pasar Argentina Chile perdón iba a pasar claro exactamente empezamos en Uruguay Argentina y Chile es una ruta muy interesante pero mejor no la hice porque iba a ser una cosa larga vamos despacito gente está muy tranquilo está muy tranquilo vieron está muy tranquilo el tema este de la ruta muy derechita muy relax no tiene tanta dificultad que digamos podría uy tengo que agarrar combustible ¿no? si tengo que agarrar combustible vamos a agarrar acá ah no 1500 litros 1500 kilómetros creo que nos da al menos que me esté trolleando esto está trolleando me parece ahí está Dolores Mar del Plata Valle Blanca falta la ruta 3 esto esto tendría que meter más rutas esperemos que el Seibo haga las rutas también por acá abajo bueno 92 kilómetros por vamos a acelerar un poquito porque tenemos la posibilidad a 95 96 ahí no si ahora damos bien la curva acá de este sector nada aquí y bueno, unos pasitos gente la verdad que son rutas largas, son 700 kilómetros pero me parecía linda ruta como para hacerla hoy en el en el video y hacerla la nueva serie la verdad que hace tiempo una serie de mapa lo hice en su momento pero quiero retomar de nuevo hacer series de euro yo creo que en agosto me lo voy a proponer y voy a hacer seguramente dos series ahí american track también tengo una para julio así que tengo cosas mira una terminal una mini mini terminal cuidado que allá adelante se desvía la alta yo me metería por la ciudad solo para conocerla yo me meto la ciudad para conocerla por aquí amigos vamos a ir bajando la velocidad porque creo que tenemos un semáforo hacia adelante aquí hay una estación de micros aquí hay una rodovia creo que es rodovia no, perdón rodo si, rodoviaria ahí está ahí está ah, mirá se quedó un carrizol esto qué guapo qué guapo ¿podemos meternos en la cara izquierda y pasarlo? sí sí, pero no da el tiempo no da el tiempo no da el tiempo o sí vamos, pasa pasa amigo pasa compi pasa compi pero pase compi pase hijo pase pero pase dios mío vamos a ir a la izquierda ahora bueno, vamos a meternos gente a la argentina porque si no a este paso llegamos mañana ahora bueno, qué querés amigo de verdad es increíble es difícil vamos a pasar acá en la otra ciudad me voy a meter con más atrevimiento lo lamento pero me voy a meter en la próxima ciudad que lo voy a meter me voy a meter como animal ahí estamos 80 km por hora nos faltan 700 km para el destino nos queda bastante trayecto la verdad nos queda bastante trayecto pero bueno no hay que desesperarse por lo menos a esta marcha que bueno las vueltas que hay acá o sea acá no hay vuelta esto es un río pero es que hay retornos igual eso está buenísimo la verdad o hasta el menos retorno está muy bueno nos queda 1400 litros de combustible yo creo que en destino o o casi llevando vallanca lo cargamos ahí entre lo que sería tercer rollos y vallanca lo cargamos ahí creo que es lo más lógico no hay que ir ahora hay que ir meternos adelante si no podemos seguimos el derecho si gente si se nos complica no pasa nada No, no me dejan, eh. No me dejan, no me dejan, gente. Es imposible. Así que lamentablemente la ciudad no la pasamos esta. Este Marco Polo es una auténtica obra de arte, amigos. Los sonidos. Las bocinas. Las direccionales, obviamente. Los espejos que se ven muy bien, el de izquierdo. El de derecho no se ve obviamente, pero tenemos el auxiliar ahí. Uy, le encerré al compañero ese. Ah, mira, me lo descubre la ciudad. Ah, bueno, me lo descubre. Lo pasamos por el corazón de la ciudad, pero aunque sea, entramos. Este es el retorno, ¿ves? Mira, retorno. Acá adelante es donde estuvimos el problema antes que nos tuvimos que quedar unos segundos esperando, o mejor dicho, sí, unos segundos, esperando hasta que pasara el malón de la autovía. ¿Ves? Acá donde nosotros estuvimos antes. Por ahí veníamos, pero en otra ciudad digo, y acá donde se cierra, ¿sí? Era tal cual esto. Bueno, 600 kilómetros. 600 kilómetros para el destino, amigos. Voy a poner más cómodo porque estoy cansado. Y este juego, ¿viste? Tienes que estar con la posición perfecta y la forma perfecta para no cansarte. Pondría música, pero tiene copy, gente. Y ya YouTube está un poco molesto conmigo por el copy. O el copy. El copy está un poco como esto. YouTube conmigo, ya me manda alertas diciendo tincho juegos, el copyright, señor. El tincho juegos, el copyright, señor. No sé, descontrole con el copy. Hoy en la mañana cuando estoy grabando esto me mandan una reclamación por un video que subí hace un tiempo. Y es algo tradicional que está pasando últimamente. El tema de los derechos de autor. Por temas que salen en los videos. Y es complicado. Es una cuestión complicada. Menos mal que yo preparo los videos con anticipación. Y por ese motivo no pasa nada. Pero... Vamos a ir por el cardíaco. Eh... Que tenemos que ir. ¿Por qué? Porque tenemos que ir legalmente. No tenemos que ir por la banquina. Bueno, vamos a la derecha acá. Amigo, perdón. Perdón, perdón. Pensé que ibas a pasar más rápido. Pensé que iba a pasar más rápido la persona. Ahí está el cartel de la bienvenida a Mar del Plata. Ay, casi me mató. Es que no frena esto. Mirá que lo tengo frenado a tope, pero no frena. Ahí nos metemos acá el derecho. Vale, blanca en el coche. Perfecto. Bueno, y ahora seguimos, gente. Una ruta de un carrer solo. Cuidado con eso. Cuidado con el tráfico. Cuidado con los adelantamientos que hagamos, hay que estar atento a eso, vamos a pasar rápido a este, si podemos, si no nos quedaremos otra de este, no me gustaria pero bueno. Sabia que tenia bajada, perdon, subia viste, sabia, despues tenia bajada esto, es obvio. Uy, lindo choco aca, vamos a meternos asi, ahi esta. A 90, hasta 95 se puede ir aca. Si es que el camion no permite, mira. Es que le cuesta. Era subida esto, finalmente. 90, 91, 92. Hasta los 94 voy a ir, eh. No, no podemos, no podemos. Ven, es complicado. Y todos van en la permitida. Todos van en la permitida. Bajamos un poco la velocidad. Bueno, adelante, viendo, estamos yendo aca. Bueno, adelantamos bien gente, ahora no vamos a tener nada aca hasta casi el destino. Van a ser ciento y pico de kilómetros que van a ser aburridos, donde no va a haber nada. Donde no va a haber nada, solo campo, campo, campo. Pero bueno, es asi el juego, y es asi la vida real, no? que guapo el sonido como suena que guapo el sonido como suena ahí está Necochea ah bueno, ya estamos llegando a destino casi, mira Necochea ahora viene, seguramente en el kilómetro 350 si, más o menos 200 y pico uy, estamos levantando tierra si, yo debería ir a recargar ya mismo pero bueno dejo, esperamos un cachito más ¿cuánto de esta carga se consume? mira, lindo consumo 35, 34 y sigue bajando ah no, 45 o 6 cada 100 kilómetros es bastante poco ahora que venimos con un consumo muy bueno ruta cero ruta cero, ruta cero que cabrones bueno, vamos despacito gente tenemos tenemos ahora la parte difícil y no es broma y no es broma ahora hay una parte difícil no es broma que cabrones no es que cabrones ama no es broma que cabrones ahí viene un chingo de gente 35 vamos llegando a la izquierda gente ahí está ahí tenemos una rotonda las rotondas con un camión o un autobús como esto es jodidísimo la verdad que sí una cochea para adelante bueno, para adelante 3 arroyos, el centro a este lado está la zona de descanso dice ¿es curva esto o como es la movida? si muy bien no me dediqué al té de cuánto decía, pero falta poco ahí no puedo ver la simila 177 esperemos es decir, en el kilómetro 200 debe estar 3 arroyos en teoría lo que sí, vamos a acelerar bastante y ahora vamos a poner a 90 el combustible, bueno, creo que vengo bien creo si, 1100 litros, o sea, 1100 kilómetros tengo tengo de sobra tengo de sobra, así que esperamos tranquilamente gente, no nos apuremos que no tiene lógica o sea, ir a 150 no tiene lógica a 110 se puede ir, pero no tengo ganas hoy hoy personalmente no tengo ganas de ir rápido quedo lento, disfrutando el paisaje y ver cómo cómo anda todo esto gente lo que sí es bonito el paisaje lo que sí es bonito el paisaje la ruta me relaja a mí la ruta me relaja a mí es como que te volvés muy te dormís bueno, nos queda en teoría 350 kilómetros 12 en el 200 y pico yo lo veo más 210, 215 diríamos que estar llegando a la próxima ciudad 210 y 215 y yo puedo confirmar si esto es real o no la próxima ciudad dentro de muy poquito tiempo esto es un zanjón, ¿no? no, no es un zanjón si te pasa algo es como la zona de si, la banquina, digamos cuidado lindo zanjón y te quedas tolado ¿sabes qué, no? y más en este juego que te quedas tolado ahí ¿sabes qué? no salís más y no salís más de verdad, ¿eh? bueno, aquí hay otro 200 deberíamos ver la aproximación me huele más a 200 ahora por cómo estamos sí porque realmente, miren acá nos faltan 300 kilómetros no veo ciudad ahí en el GPS por ende son 50 kilómetros tal vez lleguemos al kilómetro 190, 180 aquí dice el cáltel Orense, Valle Blanca perfecto vamos para la derecha nosotros Orense, Valle Blanca nosotros vamos para la derecha me parece que está modificado esto yo no puedo entrar a la versión anterior pero les puedo confirmar gente de que el mapa está modificado sin lugar a dudas no recuerdo que antes estén en los carteles esos creo que no creo que no y también podemos hacer una serie en el cual, por ejemplo me dicen che hacer una ruta desde qué sé yo desde Venezuela desde tal ciudad tal ciudad podría hacer alguna serie también, ¿sabes? eso podría ser muy bueno mira, vamos a llegar al kilómetro 200 ya, mira acá estamos en el 250 acá 250 ya es 200 o 220 y pico seguramente 220 y pico me huele más 220 215 pero bueno lo que sí como consume este bicho como consume este bicho chavales en serio una auténtica locura mirá es que fuá amigo tenía todo el tanque lleno hoy cuando empecé a hacer la primera ruta pero bueno hice hoy 3 hoy hice 3 rutas ahí está los hilos famosos no, está rotonda acá adelante no, no hay rotonda F vean Timao mira kilómetro 200 ya vamos a la ciudad esta kilómetro 200 si, está al cual esto hay está al cual amigos eh vamos a la ciudad muy despacito si no, nos matamos. Neuquén, Valle Blanca. ¿Cuándo van a habilitar lo del norte allá, no? Estaría bueno. 200 kilómetros, amigos, pa'l destino. 200 kilómetros. No vi el cáltel. Ya veremos si es real eso o no. 199, menos 60. En el kilómetro, 30. Teníamos que estar entrando en Valle Blanca. Veremos si es real o no. Veremos. A 94. Muy tranquilo la rota ahora. Muy tranquilo. Vamos a llegar seguramente al atardecer. Esperemos que no, pero bueno. Lo que sí podríamos recargar combustible, ¿eh? Podríamos cargar un poquitito, ¿eh? 800 kilómetros, ¿eh? Cuidado con eso. Vamos a recargar ahí al destino seguramente. Para acá adelante hay que cargar, no tiene sentido, pero bueno. un poco, pero bueno. Sí. Un saludo. Un saludo. Bien adelantamiento. Muy bueno. Muy bueno gente. Muy bien. Ay Dios. Es que adelantando así es muy bonito. Como adelanto muy bien últimamente. Obviamente que alguna vez fallo. Obviamente. No soy perfecto. Pero bueno. Las cosas como son amigos. A veces que alguno falla. Y es así. 100 kilómetros. En 60. Tal vez 65. Deberíamos ver. La ciudad. Tal vez. Tal vez. Vamos a llegar al atardecer gente. Muy justito vamos a llegar. Entre lo que sería el atardecer y el anochecer. Justo ahí. Con el combustible justo. Muy justito llegamos. Pero llegamos. Llegamos. Vaya Blanca. Ahí está. Ya estamos viendo el destino. Visitamos a Vaya Gordo gente. En este vídeo. Vaya Gordo te visitamos. ¿Tengo una luz esprendida? ¿La delantera? Sí. Ah bueno. Bueno bueno. Ahí te la bajo. ¿Qué es atrás mío? Ah un auto. ¿Qué no? En 30 kilómetros. Llegamos. Que es justo adelantamos acá. Que es justo adelantamos ahí. Pero adelantamos. Adelantamos bien. Que es lo importante. Bueno. Ya estamos llegando al destino gente. 40 kilómetros. Sacamos las luces altas. A partir de acá debería contar. Sí. Vaya Blanca. Perfecto. Mira justo. También las mediciones. 120 kilómetros. No, me no Secondo. Vaya Blanca. Paso del capítulo. ¿Areea? A verlo abajo. No, no. S定amos ahí. vamos a adelantar rápido y acá vamos a la derecha ya de noche llegamos la noche cerró el domingo, seis y media obviamente vamos a hacer una ruta larga, no se preocupen por eso nadie vio nada nadie vio nada nadie vio nada gente no puedo salir vamos a poner el día para que terminemos el video del día 5 de la mañana bueno, fíjate hasta aquí el video por hoy muchas gracias a todos de corazón por apoyar y nada, nos vemos mañana con un video, ¿sí? lo que sí la sé y la voy a sacar seguramente para agosto, no sé si a julio no sé si llego, pero para agosto sí la voy a sacar así que nada, nos vemos mañana con un video, ¡chau, chau!